¡Suscríbete al canal! 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 a ti, pero yo nunca he creído el consejo de mi madre, yo solo pensaba en mi mente que si Dios me sanara volvería otra vez en el mundo, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, Él sabía nuestro pensamiento si era verdaderamente arrepentimos o son falso arrepentimiento, y yo seguía buscando solución para mi vida, amigo mío donde me está escuchando en esta hora, en esta noche, oiga muy bien lo que he pasado en mi vida, quizás usted no sabe lo que he pasado, pero algunos conocen, y ahí seguía yo buscando solución en muchos médicos, pero jamás encontraba, mis amigos me abandonaron, cuando todavía estoy bien y la salud antes, mis amigos estaban conmigo disfrutando, pero cuando ya estoy en una enfermedad, todos se alejaron de mí, y nadie en quien me ayudaría de esa enfermedad, pero llegó un momento cuando yo solo entregué mi vida a Dios, porque he buscado mucha solución en este mundo de un hombre, y no encontraba nada, pero de repente Jesús hablaba muchas veces en mi corazón, pero yo nunca entendía eso, sino todavía yo sigo en mi ignorancia del mundo, yo sigo las cosas del mundo en mi vida, pero de repente yo ya no encuentro solución, ya he recorrido muchos médicos, especialistas, muchas medicinas, he gastado todo mi dinero en lo que tenía, y ya no quedaba ni un centavo en mi bolsillo, y ahí entregué mi vida al Señor, hice un verdadero arrepentimiento en el Señor, y ahí acordaba de todos los errores que he cometido contra Dios, y volví con el Señor, entregué mi vida, todas mis situaciones, y encontré la palabra palabra de Dios, lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, y también Jesús mismo dijo en Juan 6, 37, todo lo que venga a mí, yo no echo fuera, y así con lágrimas me acerqué a Jesús, me acordó que Jesús murió en la cruz por mis pecados, Él llevó toda enfermedad, toda dolencia, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, porque Jesús ya llevó nuestra enfermedad, yo sabía esto antes, pero yo seguía buscar solución con un hombre, que Él no tenía nada con que ayudarme, y ahí acerqué con Jesús, le pedía que me sanara, yo le hice una promesa, un pacto con Dios, si me sanaría, yo seguía con Él, yo seguía, y seguiré obedeciendo a Dios, y volver con Dios, y ahí poco a poco la enfermedad desapareció de mi cuerpo, y ahora estoy con el Señor nuevamente, porque todavía Él nos ama, por eso su palabra de Dios dice en Ezequiel 33, 11, volveos a mí, dice el Señor, porque no quiero la muerte del impío, sino quiero que viviréis, no quiere que moriréis, amigo mío te invito en esta hora, que acepta a Cristo en tu corazón, quizás estás en una enfermedad, en una situación que no encuentre solución a un hombre, pero venga Jesucristo, Él es la única solución que puede cambiar tu vida, por eso yo, con todo mi corazón, voy a cantar la alabanza que dice así ¿Pero Jesús, suya arena, pere Jesús, suya arena, pere Jesús, suya arena? Que adoramos Señor, te cantamos Jesús, con todo mi corazón, chatape amigo esta alabanza ¡Pero Jesús, suya arena, pere Jesús, suya arena! ¡Pero Jesús, suya arena, pere Jesús, suya arena, pere Jesús, suya arena! Vos rengasle mal, ven a mí ¿Qué es el Señor? Pero eso es su mano Pero eso es su mano Pero eso es su mano Precobar el venado Pero eso es su mano Pero eso es su mano Pero eso es su mano Te adoramos Señor Así es Y hoy yo me beso ¿Qué es el Señor? Ahora te canto con todo mi corazón Aleluya Precobar el venado ¿Qué es el Señor? Que sea el Señor Su poderoso Recoma la vela Pereja socio y arena 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 Chévalo Ustrimem, joven Perejesos, chévalo Te adoramos todos Te adoramos Amigo mío, para Cristo Cristo te ama Solo Él quiere cambiar tu vida Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga A todos mis amigos que están escuchando Esta alabanza Para la honra y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Estamos aquí con Producciones Miranda Ahí cantamos Alabanza a nuestro Dios También saludo a mis amigos Donde me está viendo allá en la Unión Americana Y también a los amigos Que me están viendo en parte de Guatemala Saludos Y también un saludo para el hermano Jeremías El tecladista Que me acompaña en esta oportunidad de la noche Así que nosotros Seguimos cantando a Dios En esta hora Aleluya 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 Te adoramos Señor Te adoramos Señor Que tan pelas amigo Esto la avanza Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor En esta hora No hay tú No hay tú road El tecladista y 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 los que me conocen y los que no me conocen pero recibe un cordial saludos a todos vamos a seguir cantando alabando a nuestro dios poderoso estamos aquí con mucho gozo para cantar a dios la alabanza sea para él y 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 La palabra de Dios dice así, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos piensan que el apóstol Pablo está hablando a los muertos físicamente, pero no es así. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes que están muertos espiritualmente en una vida del pecado. Hoy es tiempo que tú amigo mío, levántate de los muertos, Cristo es tu alumbrador, porque no hay otro quien puede rescatarte del mundo, sino solamente, solo Dios puede hacer. Ahora es tiempo que tú te levantes, entrega tu vida a Cristo, solo Él puede resucitarte de los muertos espiritualmente. Tal vez piensan ustedes, yo estoy vivo, claro que sí, todos estamos vivos en esta vida, pero algunos están muertos espiritualmente. Pero hoy es tiempo que tú te levantes, cuando Cristo venga, para que te lleve con Él allá en las nubes, en el cielo, ahí gozaremos para siempre con el Señor. Vamos a seguir continuando, avanza adiós en esta hora, en esta noche. Saludos amigos que están viendo a través en Producciones Miranda. Quiero mandar saludos a mis amigos que me están viendo allá en la Unión Americana. Hay muchos amigos ahí que me conocen personalmente. A mis amigos, saludos y a los amigos también viven en diferentes lugares. No sé cómo se encuentra en esta hora, en este momento. Quizás te encuentre en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, pero Dios te bendiga. Seguimos cantando a Dios en esta oportunidad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En el confío Plenamente Y él me ayudó Mi corazón está alegre Cantaré y daré Gracias al Señor Cantaré y daré Gracias al Señor Gracias, gracias Gracias al Señor Gracias, gracias Gracias al Señor Gracias, gracias 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 Hombre igual, que Dios subirá por mi lacrón Te adoramos Señor, te bendecimos tu nombre Jesús Gloria a Dios, aleluya, estamos muy agradecidos con el Señor en esta oportunidad Que Él todavía no es regalado para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí saludos a los amigos también que nos está viendo a través en Producciones Miranda En diferentes lugares, allá en la Unión Americana Muchos de mis amigos que están allá en los Estados Unidos Y también a los amigos en parte de Guatemala Donde me están viendo en esta maravillosa hora de la noche Estamos muy agradecidos con el Señor La palabra de Dios dice, Salmo 98.4 Cantad alegres a Jehová toda la tierra Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos Cantad salmos a Jehová con arpa Con arpa y voz de cántico Aclamad con trompetas y sonidos de bocina Delante del Rey Jehová Nosotros aquí estamos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque no hay otro sacrificio más grande que la obediencia y la alabanza para Dios Por eso nosotros seguiremos cantando a Dios Saludos amigos, les quiero animar que sigamos adelante en la obra de Dios Hay tantas luchas críticas y murmuraciones del cristiano Pero Dios, Él nos ayudará La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción Pero más confiad en mí, yo he vencido el mundo Dice Jesús Nosotros seguimos cantando a Dios Espero que esta alabanza sea una gran bendición en sus vidas espiritualmente Y una animación Vamos a cantar esta alabanza que dice así La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicitada En la cruz te moriste por mí Mientras se burlaban de ti Hoy Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que derramaste Por mis pecados, tú lo borraste Pero te esperaré que vuelvas Contento yo me iré contigo Pero te esperaré que vuelvas Por mí Jesús ¡Gracias! 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 En la cruz te moriste escogiendo Mientras se burlaban de ti Hoy Señor yo te agradezco A cambio de eso nací de nuevo Por la sangre que derramaste Por mis pecados tu laboraste Pero te esperaré que vuelvas Contento yo viviré contigo Pero te esperaré que vuelvas por mi Jesús Música Música Seguimos saludando a los amigos donde me están viendo Están conectados en esta oportunidad en esta hora de la noche Aquí estamos con Producciones Miranda Estamos transmitiendo en vivo aquí en el lugar de San Francisco Dios le bendiga a los amigos que están viendo en diferentes lugares Estamos aquí para cantar Exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Acompañado con el hermano Jeremías el tecladista Para así podemos saludar a los amigos También que se encuentran allá en la Unión Americana Dios le bendiga a los amigos que están viendo en vivo y en directo Seguimos cantando a Dios en esta hora de la noche Que la honra y la gloria sea para Dios Música 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 Cuando termina mi querer en este mundo Música Música En mi cuerpo Música 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 A la presencia de Jesús, mi Salvador Es la esperanza de todo cristiano Ya viví en medio del dolor En la presencia de Jesús, mi Salvador Nunca jamás, nunca jamás Puedo morir Así El apóstol Pablo dijo He peleado la buena batalla He acabado mi carrera Solo espero mi corona Que es mi premio que el Señor Jesús me da No habrá más llanto y penas para mí Porque con Cristo de Señor Me fue a vivir Ya se ha cumplido la promesa que me hizo De que un día ya moriré Y allá con él Es la esperanza de todo cristiano Que a vivir en medio del dolor En la presencia de Jesús, mi Salvador Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Vuelve a morir En la presencia de Jesús, mi amor En la presencia de Jesús, mi amor En la presencia de Jesús, mi amor Y en el corazón En la presencia de Jesús, mi amor Dios le bendiga amigos y amigas Están conectados en esta hora de la noche Amigos, saludos hermanos y hermanas En Cristo Jesús Me están viendo en esta transmisión en vivo Con Producciones Miranda Seguimos cantando, alabando a Dios en esta oportunidad Y también quiero saludar, agradezco al hermano Jeremías El tecladista que me acompañan en esta noche Nosotros aquí estamos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo También quiero saludar a Producciones Miranda Agradezco por, nos acompañan en esta hora En esta hermosa hora de la noche En esta hora, nosotros seguimos cantando Adiós, ahora le toca a las hermanas Que cantan alabanza a Dios Hermana Marisola y hermana Isabela ¡Hasta ahora! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!